Bueno Mauricio, decíamos ayer ya que con la Premier League ya nos estaban haciendo ese buicot que nos podía perjudicar bastante estas eliminatorias, el poder sobre todo que están adquiriendo los clubes, las ligas que están pasando por encima de la FIFA en este sentido y hay que ver cómo va a responder, ya lo decíamos ayer, las normas son claras y la FIFA está diciendo si un jugador está convocado por una selección debe acudir, lo permitimos en su momento por esa situación especial de la pandemia, pero ahora no estamos en la misma situación, pero es que se están uniendo ya la Serie A, también el Paris Saint-Germain nos está dando mucho miedo porque de ser así, de sobre todo llevar la razón los clubes y ganar esta batalla, estarían sentando un precedente muy peligroso incluso para el año que viene, recordemos que tenemos un Mundial en mitad de año, en mitad de ese invierno que puede perjudicar a todos, con lo cual si ahora acceden a esto veremos a ver qué puede pasar ya no solo en esas fechas, sino en un futuro, yo no sé tú cómo lo veas y eso sí hay que decir también, me ha gustado mucho hoy por lo menos esa mano que ha tendido James en la selección, esperemos que vuelva también ahí con rueda y que todo se arregle porque lo hemos dicho, tanto uno como otro se necesitan en el mejor de las situaciones, pero dime tú, cómo ves toda esa situación también de Europa porque nos están complicando mucho estas eliminatorias y estos partidos para que vengan los jugadores. Hola Carlitos, un gusto como siempre saludarte, pues mira, la veo muy complicada porque eso que acabas de decir de la columna vertebral del equipo es tal cual, si uno hace el esquema o la figura, como dicen hoy en día los comentaristas, de la alineación probable, no necesariamente pues de la que va a ser, pero después de ver la Copa América y de ver más o menos cómo jugaba cada uno de los equipos, se da cuenta que quedamos fregados con este boicot o con esta negativa, digamos, de la Premier League por una parte, de la Liga Española que no nos afecta en este caso y ahora de la Serie A de Italia. ¿Por qué? Tenemos, lo decías, David Ospina en el arco, nada de Napoli, nada que no lo prestan. En segundo lugar, tenemos los dos back centros, imagínate, Jerry Mina y Davinson Sánchez, ni el Everton ni el Tottenham los prestarían, después Cuadrado, sea que juegue atrás o que juegue en el medio campo siempre por su banda, no jugaría tampoco porque la Juve no lo prestaría. Y Muriel quizás sería la ausencia menos sensible, sobre todo ahora que va a entrar Falcao, pero en todo caso Muriel ha ayudado muchísimo en momentos críticos a terminar resolviendo partidos. Por lo tanto, creo yo que esto pasa de ser anecdótico, esto pasa de ser una cosa formal y un debate por generar noticia, a ser algo crítico para la selección. Yo no me quiero imaginar lo que podría hacer Reinaldo Rueda tratando de reemplazar a todos estos jugadores en la alineación. Por lo tanto, habrá que esperar. La FIFA por el momento, Carlitos, se mantiene firme en comunicar las normas y las decisiones y en recordarles a sus asociados el reglamento y las sanciones. Lo de James, perfecto. Quizás no para esta eliminatoria, pero sí para la siguiente, Carlitos.